El día de ayer se registró un multiomicidio en la Ciudad de México. La Ciudad de México dejó de ser ese pequeño oasis donde parecía que todo transcurría fatal fuera de él, pero dentro de la Ciudad de México las cosas no se vivían como se viven en el resto del país, un país lleno de violencia y de muerte. Lo que pasó el día de ayer es terrible. En la colonia San José Zacatepec de la delegación Xochimilco la policía encontró cuatro cadáveres. Todos pertenecían a la misma familia. Dos mujeres, una de 47 y una de 31 años, un hombre de 22 y un niño de 5 años. Todos murieron de la misma forma. Murieron a golpes. Los mataron a golpes. Hay una cuarta mujer, también perteneciente a la misma familia, de 65 años, que está en el hospital por contusiones severas en la cabeza. Los cadáveres del niño y de las mujeres estaban dentro de la casa. La policía encontró el otro, el del joven, sobre la acera a pocos metros de la casa. De acuerdo con la información que se recabó este mismo jueves, los investigadores dijeron que el probable autor de los asesinatos es otro familiar. Y escuchen esto, adicto a las drogas. Desde el año pasado se empezó a observar cómo crecía la inseguridad en la Ciudad de México, pese a la negación del delincuente Miguel Ángel Mancera. Se registraron más homicidios que en 2015 y también se dispararon los robos violentos. Otros delitos graves como secuestros y extorsiones mantuvieron sus números. Y esta delegación Xochimilco no es precisamente una de las delegaciones más violentas. De hecho, pues es una delegación turística. En todo caso, los delitos están aumentando en toda la ciudad. Si ustedes entran a Semáforo Delictivo, esta página Semáforo Delictivo que registra, pues vaya, los delitos de alto impacto por estado, se van a dar cuenta que la Ciudad de México ha crecido en cuanto al número de casos graves de delitos de alto impacto. Es una brutalidad lo que ocurrió el día de ayer. Dos mujeres muertas, un hombre muerto y un niño de cinco años, más la mujer que está en el hospital. Los mataron a golpes, compas. Estamos completamente deshumanizados. Y la Ciudad de México empieza a parecerse a lo que realmente, al lugar donde realmente pertenece, a México. La Ciudad de México, hoy se empieza a parecer cada vez más a México.